Tiene la palabra el diputado de Marchi. Sí, muy breve y muchas gracias, presidente. En realidad quiero hacer una aclaración. Todos queremos que el Congreso funcione, todos queremos que hayan sesiones de manera presencial o de manera virtual, pero en tanto y en cuanto los acuerdos que generen seguridades para sesionar de manera virtual existan. Y lo importante es que esos acuerdos se están dando. Se hacía referencia recién a que ha habido de hecho una reunión de labor parlamentaria ayer, es muy posible que haya un protocolo que se defina mañana entre la Comisión de Modernización de la Cámara de Diputados y la Comisión de Peticiones, y se dieran algunas condiciones para avanzar en este esquema de sesiones virtuales, digitales o remotas. ¿Por qué empeñarse en que esta sesión de hoy tenga que tener todas las formalidades como si estuviéramos sesionando de manera formal o oficial? Y en realidad no lo estamos haciendo. Y esto se reconoce así porque de hecho hoy, de acuerdo, tengo entendido, no se votaría, sino que se discutirían los diferentes expedientes y se votarían los despachos en un cuarto intermedio que se haría mañana o pasado. Esto está dejando expuesta con absoluta claridad la inconsistencia, porque si no, voten hoy. Lo que quiero decir en definitiva es que se está forzando de manera innecesaria una votación para tratar de convalidar de que el sistema de votación remoto está vigente y en realidad no está vigente. Por último, primero quiero dejar esto en claro a todo evento para lo que sucede el día de mañana. Pero una breve aclaración antes de terminar no lo quiero dejar pasar por alto porque justamente da mucha más consistencia a lo que acabo de decir. Es verdad que en Mendoza se está sesionando de manera virtual, pero hubo un acuerdo unánime desde el total del pleno de ambas cámaras, de diputados y de senadores, de los 48 diputados y de los 38 senadores que tiene la provincia de Mendoza. O sea, no es lo mismo a esto que está sucediendo aún aquí. Tenemos, no somos los que decimos que el Congreso no está funcionando, al contrario, está funcionando y mucho. Un montón de reuniones virtuales, de comisiones, con invitados, con todos. De hecho, hoy aquí, junto a diferentes diputados, y está el diputado presidente de la Bicameral en la cabecera, estamos presentes aquí en la sala de parodio. O sea que, claro que estamos trabajando y mucho. Pero cumplamos con estas formalidades para evitar suspicacias, inconsistencias el día de mañana. Gracias, presidente.